Música Primero daros la bienvenida a todas y agradeceros el que hayáis venido al primer foro de Seos Mujer que hemos puesto en marcha este año y hoy con motivo del Día Mundial de la Salud de la Mujer. La actividad física creo que debe ser parte de nuestra vida, no solo un hábito sino estar metido en el ADN y eso es parte de las mamás que vinculquen a las niñas, de las abuelas con las nietas, qué prevención más barata que salir de andar. El deporte segrega endorfinas y te da un sobidón de placer. Vivir más años no implica que vivamos mejor. Vivir más años va a llevar que tengamos cada vez más problemas de salud, cada vez más enfermedades crónicas y aumentará el número de cánceres. Hacer ejercicio, como disminuye el estrés, también ayudaría a disminuir lo que sería el riesgo cardiovascular, por lo que recomendaríamos caminar al menos media hora cada día, que es uno de los ejercicios más saludables que hay. Comentar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de la mujer a todas las edades. Un aspecto importante en cuanto a esta enfermedad es hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué es importante que adaptemos nuestra alimentación en cada una de estas etapas? Pues bien, porque nuestras necesidades, a diferencia de los hombres, van a ir cambiando a medida que cumplimos años. A partir de la primera regla, con las pérdidas de hierro que se dan en los ciclos menstruales, cobra importancia asegurar las fuentes de hierro en la dieta. Los estudios nos han demostrado que empezar el embarazo con obesidad va a comprometer a la madre y al niño. Para cuidar, en este caso, los huesos y prevenir la osteoporosis, asegurar las fuentes dietéticas de calcio y vitamina D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!